¿Qué vamos para el nuevo año escolar? Bueno, queremos poner una meta de 200 a 250 dólares de sueldo integral, pero también que eso representa el 70% de la estructura de costos. O sea, cuando hablamos de un proyecto educativo de nuestras instituciones, tenemos un proyecto educativo cuya estructura de costos está dividida, el presupuesto de funcionamiento está dividido en la estructura en dos vertientes, que son la parte laboral, la incidencia laboral, que representa un 60-70% y la otra parte que es el 30-40% que es los gastos operativos. Por ejemplo, en Maracaibo, que no hay luz, el transporte es deficiente y todas las dificultades. Bueno, los colegios estamos trabajando, como bien lo dijiste, los cinco días a la semana, incluso hasta doble horario, y hacemos mucha inversión en esto. Y cuando hablamos de pagar un sueldo al menos de 200 a 250 dólares, que es la recomendación, pero hay territorios que realmente no van a poder, a lo mejor en Santa Bárbara, en Cabisma, no van a poder llegar a esos cifros, porque entonces los colegios tendrían que cobrar un monto de una cuantía superior, que es cuota de escolaridad. Para mí, yo no hablo de tarifa ni de precios, sino de cuota de escolaridad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, poner en contexto a lo que nosotros queremos. Hay una realidad, tenemos que pagar un sueldo a acorde, y que tenemos que ajustar esa cuota de escolaridad. Ahora, profesor Fausto, esa cuota de escolaridad se ajusta. De acuerdo con la asociación de padres y representantes, el gobierno interviene. ¿Cómo logran ustedes un consenso para aprobar una cuota escolar en una escuela? Y no todas las escuelas tienen la misma, digamos, no todos los padres y representantes tienen la misma capacidad, pero también hay padres y representantes que quieren siempre un plus para sus hijos, que quieren inglés, que quieren computación, que quieren artes plásticas, y eso encarece también el tema. ¿Cómo se logra el consenso para lograr un ajuste en el costo de las escuelas? Bueno, para eso existen tres resoluciones, inclusive yo diría la cuarta, que es la resolución 058 de comunidad educativa, luego tenemos la 114, que a pesar que dice que era su implementación hasta el 1 de septiembre del 2014, bueno, a nivel de estructura la seguimos utilizando. Allí mismo se habla de que no va a haber un acuerdo, un consenso, se va a una mesa técnica con el Ministerio de Educación. Después tenemos la 027, donde nos habla una proporción del 70-30, es decir, 70% en aspecto laboral y el otro 30% en gasto operativo. Y luego tenemos una 024, donde aún nos permite hacer la asamblea de manera virtual, de manera itinerante, híbrida, como se quiere decir. Pero esto previamente lo ha revisado un comité de padres y representantes, un comité económico, un comité que revisa el proyecto educativo. Y por eso tiene razón al decirle, o sea, no hay todas las comunidades, no todos los colegios pueden estar cobrando lo mismo. Hay que tener en cuenta la territorialidad, el sector. En el mismo Maracaibo puede haber un colegio que sí puede, por un sector donde se pueda pagar, pero hay otros sectores realmente donde no se pueda pagar lo que se desea. Porque el presupuesto del proyecto educativo es lo que nos establece con ese comité. Y luego se somete a consideración de una aprobación de una asamblea, donde tenga una participación y aprobación de al menos el 50% más 1, que no es lo mismo 51, pero bueno, 51% de participación. Profesor, estoy hablando con Fausto Romero, que es el presidente de la Asociación de Centros Educativos Andien. Quisiera preguntarle algo. En algún momento Eduardo Fernández Hijo hizo una propuesta que es innovadora, en mi opinión. Él dice, privaticemos las escuelas, pero granticemos la gratuidad de la educación. Vamos a entregarle las escuelas a los maestros, que los maestros monten su emprendimiento y el Estado paga por cada alumno. Ellos dicen que incluso pudiera salir más económico que lo que gasta el Estado venezolano, que es absolutamente ineficiente, en salarios y mantenimiento de escuelas y todo lo que significa la nómina de jubilados y pensionados que tendría en este caso lo que tiene el Ministerio de Educación. ¿En algún momento ustedes se han planteado la idea de proponerle al gobierno un sistema mixto educativo que mejore la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes? Bueno, fíjate que nosotros, es una propuesta con el currículum, que el currículum realmente se va a modificar para el próximo año, el 2023-2024 o el 2024-2025, todo depende de la característica de sí mismo, pero se llama un currículum que se llama economía productiva. Cuando ya hablamos de economía productiva, tenemos que estar planteándonos la participación del sector empresarial. Creo que si el sector empresarial se aboca a ayudar a esas escuelas públicas, más los padres y los representantes de esas escuelas públicas, más los dos trabajadores de esas escuelas públicas, se unen para dar un emprendimiento donde se pueda cobrar un monto y verdaderamente que pueda participar allí, bueno, creo que puede darse un resultado que resultaría beneficioso para todos. Y el Estado se garantiza esa gratuidad de pagar también una subvención para aquellos que no puedan, niños, niñas y adolescentes, que no puedan pagar ese aporte que se tenga que hacer en esa institución. Bueno, profesor, yo le agradezco tremendamente que nos haya dado luces sobre cómo se está desarrollando el proceso del inicio del año escolar y las propuestas que pudieran, por Dios, razonablemente ser aceptadas por el Gobierno Nacional, porque aquí de lo que se trata es de mejorar la calidad de la educación, que reciben sobre todo los más pobres para poder romper este esquema de asimetría que tenemos en el país. Profesor, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos con Evelyn Castro. Evelyn, adelante.